Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos, puedes caer de tus pies, debajo de tus pies, debajo de tus pies. El cedro de tu poder, enciende el Señor desde Sion, dominarás en medio a tus enemigos, dominarás en medio de tus enemigos, porque desde antes de la aurora, como rocío de engendrado, desde el seno de la aurora, como rocío yo te he engendrado, dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos, como escabel de tus pies, debajo de tus pies, debajo de tus pies. El Señor apurado, no te arrepientes, tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisede, porque el Señor está a tu derecha, destruirá tus enemigos, tú juzgarás los pueblos, sentenciarás a las naciones, en el camino bebé del torrente, án, entonces, y verán de los pies, levanta la cabeza, levanta la cabeza, levanta la cabeza, levanta la cabeza, levanta la cabeza... que yo ponga a tus enemigos a esta vez de tus pies debajo de tus pies debajo de tus pies